La Gaita La Gaita Al Zuliano le gusta escucharla porque yo le pongo el corazón Sentimiento, mucha inspiración y mi amor para cantarla Así le gusta al Zuliano que la toquen con sabor Una gaita bien bonita que diga la pascua vino Una gaita que el maravino siempre canta la chinita Así le gusta al Zuliano que la toquen con sabor Que el rote el furro en la mano del gaitero soñador Una gaita bien bonita que diga la pascua vino Una gaita que el maravino siempre canta la chinita Cuando escucho una gaita bonita la emoción sea dueña de mi ser Canto alegre y ceriza mi piel así es mi gaita infinita Cuando escucho una gaita bonita la emoción sea dueña de mi ser Canto alegre y ceriza mi piel así es mi gaita infinita Así le gusta al Zuliano que la toquen con sabor Que el rote el furro en la mano del gaitero soñador Hay una gaita bien bonita que diga la pascua vino Una gaita que el maravino siempre canta la chinita Así le gusta al Zuliano que la toquen con sabor Que el rote el furro en la mano del gaitero soñador Hay una gaita bien bonita que diga la pascua vino Una gaita que el maravino siempre canta la chinita